Música Los productos ahumados cazan muy bien con los quesos. En primera instancia con todos aquellos que hayan sido sometidos al mismo proceso de elaboración. Los fiambres son el complemento por excelencia de una tabla de quesos. En nuestra clásica picadita no puede faltar un jamoncito, un salame de campo, algún lever, un matambre casero y por qué no una buena mortadella bocha. Bueno Alfredo, ¿cómo marcha el asadito? ¿Va tomando color? Va tomando color, ya en un ratito lo damos vuelta. Y como queda en evidencia a través de las cámaras se ha comido bastante la picada. ¿Pudiste probar la proboleta? Muy buena, muy buena. Muy buena, aparte muy ingenioso esto, espectacular. Alfredo, ¿qué pasó en definitiva con estos tiempos no agradables que tuvo el pádel? Dos caídas importantes, incluso los propietarios de muchas canchas de la provincia tuvieron que vender o tratar de construir otra cosa. Parecía que definitivamente la disciplina había acabado, sin embargo volvió a surgir. ¿Hubo errores por parte de la organización, por quienes administraban? ¿Qué sucedió? El crecimiento fue muy rápido y no hubo una entidad que regule un poco las competencias, los tipos de competencias, las categorizaciones. Mucha gente nueva, mucha gente que jugaba en otros lados. No había un padrón de jugadores, problemas de categorización, problemas que los premios no eran suficientes para lo que pretendía el jugador. Muchos torneos a la vez que perdía clima. O sea, no había una entidad que diga, bueno, hoy estamos intentando armar otra vez la Federación Misionera de Padel. ¿Para qué? Para que haya, primero armar un calendario y decir, bueno, hay dos provinciales, tres provinciales, después los torneos zonales, tienen que respetar esos torneos y los torneos zonales no tienen que haber torneos en tantos kilómetros de redonda para que tengan clima los torneos que creo que es el fuerte de este deporte, que es mucha gente viene a mirar. O sea, no soy la primera. O sea, hay gente que viene y... Es agradable mirar. Es agradable en cualquier categoría. En una categoría de cuarta, cualquier, o sea, tiene público. Ajá. ¿Qué sucedió con...? Ahora, evidentemente, están mucho más organizados. Al existir la Federación, ¿están evaluando un poco a evitar este tipo de errores? Claro. Acá, por lo menos en la parte zonal, tenemos la Asociación del Alto Paraná, que está desde Puerto Rico hacia Iguazú y con integrantes de Monte Carlo, con integrantes de banda. De hecho, el presidente es de banda. O sea que... ¿Lo conoces al presidente? Es Papi Zamudio, creo que es uno del... Sí. Bueno, y él... Estamos tratando de que regular las competencias como para que haya torneos solo en todas las localidades, ¿entendés? Perfecto. Hablemos un poco de tu trayectoria como deportista, en el PAD, sobre todo, ¿no? Supiste alcanzar torneos importantes, traer premios importantes que han acomodado la disciplina en otro nivel en nuestra provincia y lograste tener una compañía dentro de la cancha que seguramente te ha dejado muchos recuerdos, ¿no? Sí, sí. Yo empecé a jugar con un chico acá en el Dorado, competíamos... Éramos dos parejas en la provincia que éramos los que jugábamos la mayoría de las finales y después un grupo de gente quiso juntarnos a Carlos Gómez, de Posada, que él jugaba con Damus, para jugar conmigo y salir a representar a la provincia. Y la verdad que fueron muchos años de una amistad grande y de jugar muchos torneos y representar a la provincia a nivel sudamericano. Jugamos tres sudamericanos en el Club Itaparica. Así que... Y fuimos a jugar nacionales, hemos ganado varios nacionales. Hemos ganado... Uno de los mejores recuerdos que tengo de los nacionales fue en Resistencia. En un torneo... Antes la primera estaba junto con las otras categorías y que obviamente eran torneos que tenían muchísima cantidad de parejas. Había casi 600 parejas y que cuando jugamos la final, que fue contra Mendoza, había más de mil personas a la cancha, una cancha de vidrio como esta. Y... Carlos Calambrado, la verdad que es un lindo recuerdo. Creo que fue... Si realmente tengo que recordar cuál fue el partido más emocionante y con cuánto público jugamos, ese fue el mayor logro, ¿no? Y ganaron. Y ganamos. Y ganamos. Y aparte fuimos con una delegación en un colectivo, así que era un festejo. Nosotros éramos de la zona, se jugaban Resistencia, o sea, la gente Resistencia, Corrientes estaba con nosotros, contra Mendoza. Así que lindo, lindo. Esos torneos se están intentando volver a hacer para que juegue la primera junto con las otras categorías, entonces tienen mucho más clima, ¿no? ¿Cómo te llevabas con Carlos, dentro y fuera de la cancha? Muy bien, muy bien. Un gran amigo. Lamentablemente falleció hace unos 14 años. Me quedan siempre los mejores recuerdos de él porque... Porque era un amigo, o sea, él si un fin de semana no había torneo, venía acá a entrenar conmigo el fin de semana, a comer un asado y a estar juntos, ¿no? Y fueron casi 7, 8 años que jugamos juntos. Carlos Gómez, ¿no? O sea, no se paró el video. Aparte conocidos los dos en el ambiente del Padre en la provincia de Misiones, ¿no? La pérdida de él seguramente habrá sido un golpe durísimo para el ambiente deportivo. Fue un golpe muy durísimo. La gente del Padre realmente sufrió un golpe muy fuerte porque fue en la plenitud de la pareja estábamos. En ese momento ya estábamos entre los 7, 8 mejores de la Argentina en pareja, ¿no? Claro. No como individual. Y bueno, obviamente fue un golpe fuerte para mí también como para seguir jugando. Tuve que prácticamente ese año que fue el año 98, prácticamente ese año me lo tomé como un año para no competir, seguir en lo mío. Y después, bueno, después se supera y se sigue adelante, ¿no? Y mejor recordarlo que jugando. Alfredo, seguramente tenés tantos recuerdos con Carlos y bueno, alcanzaron tantas cosas. Y fue un momento, imagino yo, difícil. El final de una década donde se te presenta esta situación trágica y a su vez el pádel empieza a decaer en el marco de un país que estaba prácticamente en un proceso de crisis profunda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí fueron, yo creo, prácticamente quedaron dos años o tres años más del deporte más bien fuerte, así como que había mucha competencia y todo. Y después empezó a bajar por la situación del país. Y bueno, muchos volvimos a trabajar con el tenis. O sea, volvimos a trabajar en... Muchos siguieron con el pádel, pero fue un periodo, creo que fue donde más abajo llegó. O sea, se cerraron muchísimas canchas. Nosotros le hicimos el aguante a esta y seguimos. Y bueno, a pulmón porque en esa época... Bueno, mi viejo, yo me fui a trabajar a Paraguay y mi viejo... Claro, te exiliaste también vos, ¿no? Sí, me exilié porque prácticamente en esa recesión, después de tantos años de recesión, después se escapa el dólar. Fue muy difícil. Entonces, bueno... ¿Fuiste a Paraguay? ¿A qué parte? Fui a trabajar a Ciudad del Este. ¿También con el tenis y el pádel? Con el tenis y con el pádel. Más con el tenis ahí porque era un country de golf que tenía seis canchas de tenis y bueno, fui a trabajar... ¿Cuántos años? Ocho años. Ocho años. Del 2002 hasta el 2009, sí, siete años. ¿Cómo te llevaste con nuestros hermanos paraguayos? Bien, bien, la verdad que bien. En el lugar donde trabajaba era un sueño, ¿no? Porque es un country de golf realmente muy lindo, uno de los lugares más lindos que tiene Paraguay. Y la gente es buena, la verdad que al principio tienen un recelo terrible contra nosotros, pero después de varios asados y varios vinos como este... Somos todos iguales. Nos hicimos amigos, sí, sí. Perfecto. ¿Volviste de nuevo al país? Ya cuando el pádel, bueno, estaba comenzando de nuevo a tener presencia, ¿no? Claro, ya estando en Paraguay, ya hace seis años empezó a levantar mucho, empezó a levantar a la actividad y en Paraguay también y bueno, empezamos a trabajar de nuevo acá, a tratar de reflotarlo un poquitito y hacer una cancha nueva, que es lo que te decía, el sueño que siempre tuve, tener una cancha propia de vidrio, ¿no? Y bueno, sueño cumplido, ¿no? Sueño cumplido. Yo digo que la verdad que tengo que decir que el sueño cumplido tiene mucho que ver mi papá que me ayudó muchos años y que estuvo al frente de esto y que, bueno, que me cubrió las espaldas cuando yo salí a competir tanto tiempo y bueno, quería agradecerlo porque hace poco que falleció, pero es un recuerdo muy fuerte que tengo de él y nada. ¿Te acompañaba siempre? Siempre, siempre, siempre. A tal punto que en una de las entregas del Rosamonte, nosotros estábamos viajando y fueron el padre de Carlos y el padre, estábamos nominados en la terna y fue de papá y bueno, justo lo pudo ganar él y lo recibió así que un recuerdo de mí. Orgulloso, ¿no? Sí, orgulloso. ¿Cómo se llama él? Alfredo, igual que yo, Alfredo Alfonso Chenlo. Qué lindo. Así que él, la verdad que, por eso te digo, es un sueño cumplido que lo pude hacer gracias a él también que me cubrió las espaldas. Es muy difícil esta actividad, viajar y tener a alguien de confianza que te cubra las espaldas con un complejo así, ¿no? Y bueno, y poder viajar y participar de los encuentros también, imagino yo que debe ser bastante difícil en lo económico sobre todo, ¿no? Sí, cuando ya llegas a un buen nivel, tenés la suerte de que los organizadores suelen solventar tus gastos como para trasladarte. Pero también tiempo, las familias te tienen que entender, o sea, no es... O sea, yo creo que para un chico, para alguien que es soltero, capaz que no tanto, pero a uno que tiene familia, es una actividad, el padre profesional, el tenis profesional, cualquier deporte profesional, es muy sacrificado. No es jugar, hay gente que cree que los jugadores ganan plata jugando y ellos entrenan, viajan, dejan la familia, hacen kilómetros, así que es sacrificado. Bueno, lograste un paso muy importante, tener una cancha de primer nivel en la provincia de Misiones y con ello poder concretar eventos de mayor magnitud. Pero concretar esos encuentros también a veces es arriesgado y significa que a veces decidir jugarse por hacerlo porque a veces los números no cierran, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que es parte de la... o sea, hay que jugarse porque es parte de la actividad. Yo creo que una de las... que hoy haya tanto entusiasmo con el pádel, aparte que hay mucha gente que está trabajando de nuevo, creo que los eventos profesionales que hicimos han marcado una tendencia muy positiva en gente que ha vuelto a jugar porque esto es una cosa de multiplicación y más que cuando estuvo mal y la gente dice como que no iba a resurgir y que hoy venga alguien a ver un torneo profesional y haya 400 personas en esta cancha, creo que ya generó una estabilidad en el deporte y la gente se entusiasma y vuelve a... y ya sabe que esto no es pasajero. Por una cuestión de inversión y por una cuestión de que cada vez hay más jugadores, cada vez hay más eventos. y el pádel profesional, ya te vuelvo a decir, es difícil organizar, pero es importante porque aunque pierdas o ganes, a la actividad le deja mucho entusiasmo. Claro, le estás haciendo una inversión a la actividad. A la actividad, claro. También otra de las cosas interesantes es que una, de alguna forma, a la familia, ¿no? Porque en las canchas a veces se ven competencias donde está el esposo y la señora jugando y siendo parejas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Acá la verdad que hay muchas familias que juegan al Dorado y los hijos, siguiendo a los hijos, se entusiasman y empiezan a jugar los padres también. Así que no sé si a veces torneo, pero que vienen a jugar entre semana, a practicar, la verdad que hay muchas familias que lo practican. Muy bien. Alfredo, la verdad que estamos muy contentos de haberte conocido, de haber llegado a el Dorado y encontrarnos con tu familia, con gente amiga, por la recepción que hemos tenido y fundamentalmente por todo lo que hiciste por el pádel, por tu trayectoria, porque a pesar de la adversidad de la vida, de lo económico, decidiste seguir apostando a lo que te gusta, el tenis, el pádel. Y bueno, hoy cosechaste estos resultados que, de alguna manera, también son buenos resultados para los misioneros. Así que te queríamos hacer entrega de un presente de Cardón, que es un obsequio para que puedas elegir alguna prenda que te gusta, que tiene realmente prendas de excelente calidad. Y bueno, desearte éxitos en este emprendimiento y que todos tus sueños se concreten. Dale, gracias a ustedes por darnos una mano a realmente promocionar este deporte tan lindo que trae tanta familia a hacer una actividad. Bueno, brindemos entonces por el pádel y porque siga creciendo esta actividad. Salud. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra edición de El Asadito. En este caso, desde la ciudad del Dorado, capital del trabajo, provincia de Misiones. Ha sido un placer estar junto a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!